Tengo en mis manos el Nokia Lumia 625 y vamos a hacer el unboxing para que veas qué es lo que trae adentro en caso de que quieras comprarlo. Aquí está la caja, está el teléfono como lo puedes ver y una vez que lo abrimos tenemos aquí los instructivos y de este lado tenemos el cargador el cable micro usb a usb para que pases tu música tus fotos una vez que lo conectas a la computadora y los audífonos que también funcionan como manos libres para que obviamente hagas llamadas telefónicas en el móvil sin usar tus manos. En lo que lo aprendemos puedes ver que tiene una pantalla cómoda de 4.7 pulgadas y es resistente porque tiene Gorilla Glass, tiene jack 3.5 milímetros o salida de audífonos y botones de encendido y apagado para subir y bajar el volumen y para tomar fotos. Este viene en color naranja pero también está disponible en otros colores como amarillo, blanco y negro y puedes cambiar la carcasa. Tiene 8 GB de memoria interna que se puede aumentar hasta 64 GB con una tarjeta micro SD que justamente la pones aquí. Esta la insertas en la parte superior al igual que la tarjeta micro SIM. También tiene una cámara de 5 megapíxeles con flash LED, graba vídeo en calidad Full HD o 1080p y funciona con Windows Phone 8 por lo que puedes usar aplicaciones como Vine, Instagram y Waze. Algo importante que hay que destacar es que funciona con la red 4G LTE para que subas o descargues fotos, vídeos y música de una manera más rápida. Puedes usar las aplicaciones que necesitas todos los días, por ejemplo Waze para el tráfico. Aquí por ejemplo vamos a descargarla en este momento en la tienda de Windows Phone y una vez que la buscas, obviamente necesita estar conectado a una conexión a internet, la descargamos. Ya está instalado Waze en mi lista de aplicaciones, una vez que la abro puedo ver que me va a dar el tráfico en tiempo real. En esta ocasión cuando sale color rojo es que hay mucho tráfico, pero algo interesante de esta aplicación es que los usuarios van generando el contenido para facilitar el traslado de un punto a otro. Ahora, una de las características que a mí me gusta es poder tener un acceso directo de las aplicaciones que uso diariamente. Por ejemplo, aquí yo uso mucho Vine y quiero pasarla de mi lista de aplicaciones a el menú inicial. En este caso voy a seleccionar el icono de Vine, le doy a anclar a inicio y una vez que seleccione esa función ya sale inmediatamente en mi menú principal. También puedo cambiar el tamaño, modificarlo más grande, más chico y por supuesto eliminarla en caso de que no me guste. Como pueden ver es muy fácil y rápido cambiar los iconos de un lugar a otro y sobre todo aprovechar el tamaño de la pantalla que mide 4.7 pulgadas para tener una mejor experiencia al visualizar los contenidos como el menú interactivo, los vídeos o las fotografías de Instagram. Estas son algunas características del Nokia Lumia 625, una interesante opción para tu nuevo smartphone.